Buenos días, escritora Rosmarie Tapia. Para nosotros es un honor que esté usted aquí en la Escuela Centro Educativo Básico General, República de Honduras. Le invitamos a que pase al Salón de Informática para que le preguntemos unas preguntas sobre sus dos obras que hemos leído, que son Niña Bella y Roberto por el Buen Camino. Escritura Panameña, compañero, colegas, estudiando de quinto grado y así como lectores de las novelas de la señora Rosmarie. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora, provee un buque. Recuerden, ¿no? Invocación religiosa en este momento para empezar este acto de la bendición de nuestro Señor. La tenemos gracias al apoyo de la Manta Rosa X. Invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el primer autor, escritor, que exhibe en nuestros corazones, juramos. Amado Dios, Padre Celestial, Tú que habitas en medio de los cielos y en medio de nosotros, Padre. Damos las gracias en esta mañana, Dios, por darnos la oportunidad y el privilegio de tener con nosotros a la escritora Rosmarie Tapia que nos ha bendecido con sus escritos. Padre, bendícenos que en esta reunión, Señor, Tú te puedas glorificar, que nosotros como estudiantes, como profesores, Señor, como directivos, podamos nutrirnos, Señor, y recibir las gratas bendiciones que vamos a compartir y que la licenciada Rosmarie viene a compartir con nosotros. Amado Dios, que Tú seas, Señor, siempre con nosotros y que Tú bendición esté en este recinto y en esta reunión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muy buenos días para todos y todas, sobre todo a nuestra invitada especial. Me siento muy complacida de poder dar la invitación a una persona especial para nosotros como usted. Los muchachos, generalmente cuando leen una novela no tienen la oportunidad de saber quién es que les ha robado. Así que a mi nada selección de las profesoras del quinto grado y el profesor, de que tuvieran esa oportunidad y de que usted nos visitara, a pesar de que a veces estamos un poquito lejos, pero la presencia de ustedes aquí nos da ánimo para seguir viviendo. Nos inspira inclusive a escribir. Y yo estoy plenamente convencida de que ellos, al conocerla hoy, van a hacer una relación con lo que vivieron, con su vida y la presencia de ustedes aquí. Estar bienvenida a este centro educativo y las felicitaciones por ese aporte que hace a la educación de Ecuador. Muchas gracias. Leer es una tarea inteligente, difícil, exigente, pero gratificante. Ahora vamos a escuchar unas palabras de la licenciada Romerí hacia usted. Yo me imagino que aquí... Primero que nada quiero entregarle mi novela favorita. Mita de compromiso. Está recomendada desde cuarto grado. Es más, en la escuela Hipólito, pero este año en Chistre desde tercer grado la manda. Es la historia de mi mamá, educadora por 30 años. Y no solamente yo le hago un homenaje a mi madre, le hago un homenaje a todos los educadores. Porque dejan su vida en el aula. Y cuando nosotros estamos viendo televisión o descansando, ustedes están calificando o preparando la clase del día siguiente. En esta novela yo les dejo un homenaje. ¿Cómo no? Me ha encantado algo que vi afuera. Los acudientes y los padres de familia que han leído la obra con ustedes. Yo tengo un programa que se llama Siembra de lectores. En la cual todos los lectores tienen que buscar un lector para ser sembradores de lectores. Me doy cuenta que aquí ustedes son sembradores de lectores antes de que yo les diga. Entonces, para mí eso ha sido el mayor recibimiento. Que a ustedes les guste un libro y les digan a los padres que los lean. Miren, hubo una generación que se quedó sin leer. Pero mis libros van dirigidos a los niños y a los jóvenes. Porque yo sabía que esos niños y jóvenes iban a poner a sus padres a leer. Los abuelos ya leen. Porque los abuelos eran otra generación donde no había WhatsApp, donde no había televisión. Y el entretenimiento principal era la lectura. Pero a través de ustedes vamos a sus padres. Cuando ustedes tengan hijos, yo estoy segura de que ustedes les van a decir. Yo de niño leí una novela maravillosa, Travesías Mágicas. Yo leí Niña Bella. Yo leí Los Ángeles del Olvido. Y esos niños van a leer. Entonces, cuando llegas al joven o al niño, llegas a cuatro generaciones. Los abuelos quieren ver que están leyendo los niños. Los papás ven que el niño no está chateando, ni está viendo televisión que está leyendo. Y dice, yo quiero leer ese libro. Y sus hijos. Así es que ahí tenemos a cuatro generaciones. Para mí es una gran satisfacción que ustedes leen. Busquen en todos sus salones. Los niños lectores son los mejores estudiantes. Entonces, ahí ustedes tienen la fórmula para ser buenos estudiantes. ¿Qué tienen que hacer leer? ¿Por qué los lectores son los mejores estudiantes? Porque tienen comprensión lectora. Cuando usted tiene comprensión lectora porque ha leído una historia que le gusta y coge otro libro, usted agarra el libro de geografía, de ciencia, de historia, y con una sola leída, todo se le va a quedar. Porque usted tiene eso. Cuando va creciendo, desarrolla el pensamiento crítico. Es capaz de hacer análisis. Es capaz de tomar buenas decisiones. Y así. Y no solo que el libro le va a mejorar la ortografía, la sintaxis. El libro le mejora la expresión verbal y escrita. Ahora, ¿ustedes creen que si yo no hubiera leído, yo pudiera pararme aquí sin un papel y hablar con ustedes? No. No pudiera. Hay gente que le dicen, dé las gracias y se voy a agradecer y se sientan. Esas personas no son lectoras. Miren los niños que me recibieron. Yo grabé eso porque eso fue bellísimo. Las palabras de los dos niños. Entonces, eso que indica que ustedes van a ser muy buenos estudiantes. Busquen entre los profesionales. Los lectores terminaron su carrera. Tienen su trabajo. Y se han realizado. Entonces, ustedes quieren ser buenos estudiantes y después exitosos. La lectura es el camino. Miren, yo tengo muchas satisfacciones en la feria que un niño llega de 14 años con una lista. Y me dice, me faltan cuatro. Y los cuatro le dicen, de sus libros. Que este, este y este. Y un niño que se veía que no era rico, él había ahorrado todo el año para en la feria comprarse los libros que le hacían falta. Y le dije, yo hago y aquí en la feria está un poquito más bajo. Entonces, digo, pero eso te lo mandan en el colegio. Y él con qué orgullo dice, yo leo por mi cuenta. Ustedes saben que un niño de 14 años que tiene tantas cosas en que entretenerse. Diga, yo leo por mi cuenta. Le pregunté, estudiante sobresaliente. Miren, en ese programa Siembra de Lectores había un chico. Que para fin de año todas las tías tenían que hacer novena para que pasaran. Yo me la encuentro en una feria. Digo, tú vas a hacer compromiso conmigo en segundo año. De que tú vas a estudiar, de que tú vas a leer. Comenzó con Roberto por el buen camino. Todas las quincenas, el papá salario mínimo, le compraba un libro. Llegó, que nada más le faltaba el libro de la feria. Y va con la mamá. La mamá dice que ella casi no salía a ningún lado, pero ella tenía que ir a darme la gracia. La mamá y el papá. Y dos hermanos. Y entonces, le digo yo, te aseguro que ahora no tienen que hacer novena. Dice, bueno, siguen morando para que yo siga por el buen camino. Dice, el joven. Pero el joven pasó de ser mediocre a ser cuadro de honor. Ya este año entró en la universidad. Miren lo que cambia la vida, la lectura. Un padre de familia se queja que la hija ahora quiere que le compre dos libros, 16 años. Le digo yo, ¿usted qué prefiere? Que su hija se quede un fin de semana leyendo un libro o que salga a la calle con la amiga. Y tal vez le traiga un regalito. Dice, ay Dios, me libre. Digo, entonces, no sé qué es porque su hija. Es que es común. Estudiar y leer y leer. Papá, digo yo. Lean los libros para que pueda conversar con su hija sobre mí. Y entonces, así ustedes van a ver cómo la vida de ustedes va cambiando. Entonces, yo sé que ustedes han leído aquí Niña Bella, Los Ángeles y Roberto por el buen camino. Y les tengo una noticia. A petición de muchos lectores, viene el otro año la continuación de Roberto por el buen camino. Todas las ferias me decían, usted le hace continuación a todas las novelas y qué pasó con Roberto. Y yo decía, pero ¿cómo continúa Roberto? Una doctora hace su tesis doctoral en los Estados Unidos con Roberto. Y los profesores del consejo le dijeron que esa era la novela, el trabajo psicosocial, que más podía ayudar a prevenir la delincuencia y el pandillerismo. Que me dijeran que lo continuara. Y entonces yo dije, la novela termina cuando hacen la fundación y cantan el himno de la fundación. Me fui a varias fundaciones a hacer la investigación. Pero lo más duro fue cuando conversé con las madres. Una madre que me dijo, cuando mi hijo, de 14 años, ya había cometido un oficina, me dijo que él, leer ese libro cambió su vida, que rompió algo. Era sumión con la pandilla, se salió de la pandilla y todo. Dice, todas las desgracias nos pasaron. Porque cuando uno propone hacer el bien, viene el maligno. Dice, nos pasó de todo. Pero cuando una madre ora, no hay quien fuera con eso. Y entonces, el personaje principal de la novela tiene muchos personajes. Porque acuérdense que Tuti tenía ocho hermanos. Es una novela coral. Pero el que más fuerza tiene es madre. Que mami va. Ella no había terminado la secundaria. Termina la secundaria y se hace socióloga y queda trabajando en la fundación. Así que, esa novela se va a llamar 20 años después. Porque es todo lo que pasa en la fundación 20 años después. Y yo voy a celebrar mis 20 años de escritora con esa novela. Porque Roberto, por el buen camino, me abrió las puertas anchas de la literatura. Mi nombre, yo venía bien las anteriores. Pero sonó con fuerza con Roberto, por el buen camino. Ahora yo quiero abrirles a ustedes. Pregúntenme. Yo soy una persona sencilla. Miren, lo primero que yo trato a todo el mundo con respeto. Y lo voy a tratar con mucho cariño. Para mí no hay pregunta buena ni mala. Hay pregunta y yo la voy a contestar. Así que siéntanse en confianza conmigo que yo lo voy a tratar con respeto y con cariño. Ustedes se paran, dicen su nombre y hacen la pregunta. No se peguen todos. Allá hay otra niña que quiere preguntar. Muy buenos días. Más altito, por ese teórico. Muy buenos días. Mi nombre es Sara Sánchez y tengo el gusto de dar una pregunta. ¿Tiene la novela de Niña Bella y Roberto por el buen camino que ver con algo que usted haya vivido en un momento preciso de su vida? Oh, qué pregunta más buena, Sara. Qué bueno. Mira, Roberto por el buen camino. Yo hice una investigación, pero después que vi un incidente. Yo llego a mi casa y había un taxista peleando con un delincuente juvenil porque no le había pagado la carrera del taxi. Y el taxista tenía una llave inglesa y lo iba a golpear. Yo dije, señor, ¿qué va a hacer? Ah, no, que no me pagó el dólar, que ese tiempo era un dólar. Y un dólar vale la vida del niño, del joven o su libertad. Y él me dijo, no, señora. Gracias. Y baja la mano. ¿Saben lo que dice el delincuente? La cocotúa me salvó el bille. Me salvé la vida. Y no se dio cuenta. Entonces yo dije, este es el próximo tema de mi novela. La delincuencia juvenil. Pero quería que el solo nombre fuera como un camino para que ellos mejoraran su conducta. Por eso Roberto, por el buen camino. O sea, para que ellos sepan que aunque se desvían, siempre pueden retomar el buen camino. Y niña bella, una niña me dijo que el papá había perdido el trabajo y que vivían en una casa muy bonita y se habían tenido que mudar. Entonces con eso yo hice la investigación, hice la historia y entonces fui armando los personajes. El personaje para mí más importante, tal vez hasta que la niña bella es la abuela, que va a reeducar a la familia. Nuestros padres nos educan, nos dan una formación y en el camino a veces la perdemos. Muy buena pregunta, Sara. Vamos a ver, ¿quién más? No les dé pena. Buenos días. Mi nombre es David Kualachowski y mi pregunta es la siguiente. ¿La fundación Roberto por el buen camino existió o existe o nada más fue creada para la novela Roberto por el buen camino? Muy buena pregunta también, mira, fue creada para la novela de Roberto por el buen camino. Pero mira, había una amiga mía que era comisionada, que se iba a retirar la mayor serie y muere cuando cae el helicóptero. Ella le pidieron que trabajara un año más y yo le dije, no, si tú tienes todo listo, todas las conexiones para la... Es más, ella me había pedido a mí el permiso para ponerle igual, Roberto por el buen camino. ¿Y qué pasa? Que muere en el accidente. Pero a raíz de eso hay muchas fundaciones que ayudan a los delincuentes. Jesús, Luz de Oportunidad, Creo en Ti, Generación 2000 creo que se llama. La otra se llama Dona Felicidad, hay muchas. Entonces, a raíz de la novela salieron muchas fundaciones porque eso era lo que yo quería, inspirar en esa solución. Es más, el ministro de Seguridad dijo que para esos delincuentes va a crear un instituto especial con policía e internos, que son gente que ya ha cometido un delito, para educarlos. y le van a poner Buscando el buen camino. De nuevo, es muy interesante. ¿Tiene otra pregunta? Buenos días, mi nombre es Andrea Díaz y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo usted se inspira o qué le inspira a escribir esas novelas hermosas y educativas para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Pero qué belleza, excelente pregunta. Mira, yo cuando voy a hacer una novela, desde mi primera novela, yo el primer día que me enfrento a la página en blanco, yo lo primero que hago es que pido orientación al Espíritu Santo, que por lo menos una persona que tiene problemas lo resuelva. Y no es una, son muchas. Las ideas van llegando a mi mente. Hago una investigación, hago entrevistas. Niña Bella, yo entrevisté como a 16 niñas para saber cómo se expresan los niños. Porque yo no puedo poner a la niña Bella hablando como hablo yo. Pero qué pasa, aquí hubo una niña que era hija única, de una buena sociedad, media alta. Y entonces yo le pregunté, en el caso hipotético que tu papá perdiera el trabajo, ella me contestó, si la familia se ama, permanece en la vida. Y en el nivel de, como Andrés y como todas las que han preguntado, un nivel de pensamiento, porque la niña es lectora, madurez, digo, que este es el personaje especial para caracterizar a niña Bella. Entonces yo creo, que cuando uno comienza a escribir, Dios lo ayuda. Para que todas las ideas tengan coherencia. Pero eso sí, tienen que hacerlo en solitario, ponerte a trabajar. Hay gente que dice, yo voy a escribir cuando la inspiración me visite. Les tengo una mala noticia, la inspiración no visita a los barrios. Tienen que ponerse a trabajar, a escribir, entonces ella se posa sobre tu hombro. Muy buena pregunta también. Más altito, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Ariel Artista. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo le tomo escribir la novela Roberto por el buen camino? Bueno, la novela de Roberto por el buen camino, casi todas las novelas, excepción de una, me toma como nueve meses entre investigación, entrevista, hacerla y revisarla. Pero yo escribo todos los días. Yo solo descanso el domingo. Yo de cuatro, por eso que de un cuarto para las cuatro, tres y media, seis de la tarde, yo siempre estoy en la cama. Trato de no coger compromiso, porque esa es la hora que yo escribo. Y entonces, hay gente que te dice 20 años, pero en enero, nombre, comienza el año, muchas fiestas, en febrero los carnavales, en marzo hace calor, en abril se van para la playa y vienen las semanas altas. Así no van a terminar nunca. Tú tienes que hacer un plan de trabajo y tú vas a decir, yo voy a escribir de tal hora a tal hora. Eso se llama organización. Lo mismo que ustedes para estudiar. Yo desde la edad de ustedes era muy organizada, porque mi madre como maestra nos tenía una hora para todo. Y nadie en la casa estudiaba después de las ocho de la noche. Todo el mundo a las ocho iba para la calle. Entonces, de esa manera, nosotros salíamos del colegio y de una vez estudiamos. Y mi mamá decía que ni para los dimestrales, porque si tú estudiabas todos los días, a los dimestrales nada más y tienen que repasar. Así es que todo se llama organización. Muy buena pregunta también. Muy bueno, si no pueden llamarles, es un gusto de hacer. Preguntarle y preguntarle. ¿En qué tipo de ambiente le gusta a usted? Ah, eso también es bueno. El ambiente es muy importante. Mira, yo tengo una habitación en mi casa adaptada para oficinas, donde yo tengo las portadas de microbelas, yo tengo todo como el ambiente, la computadora, la impresora, pongo música, depende del tipo de música. No voy a poner un reggae. y estoy escribiendo, no voy a poner en la cocobola del japaní. Yo pongo ópera, yo pongo música instrumental, y entonces esa música como que te eleva, te relaja, y ahí escribo. Buena pregunta también. ¿Cuántas obras se han publicado y cuál es la expectativa de las obras? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, muy buena pregunta también. Yo tengo 24 novelas, publicadas 23, puedes sentarte, mi amor, 23 publicadas. Entonces, yo no tenía expectativas. Yo nunca, yo no les voy a decir que yo pensé que yo iba a triunfar. No. Yo decía, yo hago mi parte, que es escribir la novela y promocionarla. Los resultados dependen de Dios y de los lectores. Entonces, ¿cuál es mi expectativa al principio? Que me leyeron que sea una persona. Porque un escritor es lector cuando es el escritor cuando tiene aunque sea un lector. Si lo tiene metido debajo de la almohada y nadie lo ha leído, todavía no es escritor. Entonces, yo soy una persona feliz porque yo no tengo expectativa. Yo trato de hacer todo lo mejor posible, pero yo sé que los resultados no dependen de eso. Dependen de otros factores. Uno sí tiene que hacer todo con dedicación, pero no preocuparse con los resultados que va a alcanzar, porque todo llega por añadidura. si tú trabajas con compromiso, con amor, con dedicación, vas a tener resultados positivos. Buenas preguntas. Buenos días. Mi nombre es Martín Lava. La pregunta es la siguiente. Desde pequeño, ¿cuál es su motivación ser escritora? Yo soy escritora gracias a mi profesor de tercer año, Roberto Carrizo, que me hizo amar en la literatura. Desde diez años yo leía los libros de mi papá. Yo me acuerdo que cuando mi mamá me vio leyendo Los Miserables, que decía, ¡ay, ese libro no! Pero cuando me vio leyendo Crimen y Castigo, y dice, ahí matan a una anciana con un H. y mi papá produjo algo, si lo entiende, lo puede leer. Y eso abrió toda una puerta para la lectura. Y cuando yo llegué con este profesor a tercer año que me enseñó el análisis literario, yo dije, yo voy a ser escritora. Pero primero trabajé con mi hermano como gerente 25 años. Yo me retiré a los 49 años. Con tiempo preparé a todo el mundo. Y él me dice, el negocio más malo son los libros. Yo les dije, yo no entiendo ese negocio. Yo voy ahora a cumplir mi sueño. Por, ¡ah, pero no está ganando mucho dinero! Digo, sí, pero yo no quiero ser la más rica del cementerio. Que digan, ¡ahí está la mujer más rica que Teresa! Entonces, comienzo a escribir y atravieso una grave enfermedad. Todo el mundo dice, lo dejó. Pero las personas que nos hemos enfrentado a muchas cosas en la vida, desarrollamos lo que es reincidencia. La capacidad de asumir la adversidad y transmutarla. Y entonces, gracias a eso, ya la literatura, yo encontré un médico que hizo el diagnóstico y me ha estabilizado bastante. Entonces, yo miro para atrás cuando yo empecé y me parece que fue ayer y ya van 19 años. Entonces, es todo un un caminar. No importa si llegas o no, no importa que vayas dando pasito a pasito. Otra pregunta. Buenos días, si me unes todas por ti y me pregunta la siguiente, usted sigue soñando en escribir más novelas. Sí, yo tengo una ventaja, yo sueño, cumplo mi sueño y sigo soñando, como dices tú. Yo tengo ya la novela que viene el otro año, ya lista la novela del otro año y estoy haciendo la novela, o sea, tres años consecutivos. Así es que yo sigo soñando. Aquí hay, la niña se levantó de mi amor, pregúntale. Muy buenos días, mi nombre es Aire González y mi pregunta es la siguiente. ¿Desde qué año usted comenzó a escribir y cuál fue su primera novela? Mira, yo comencé en el 2000, pero desde la edad de, yo creo que yo tenía como 12 años, tuvimos un profesor de español muy particular, él nos da una palabra y tú tenías que escribir dos páginas sobre esa palabra para desarrollar la creatividad y quiero que sepan que eso aterraba al grupo. A mí una vez me tocó la basura, la basura y todo el mundo gritó ¿qué puede decir de la basura? Y yo dije que la basura era un término relativo, que lo que es basura para una persona puede ser alimento para otra y cuento la historia de un niño que come de la basura. Todos los demás no tienen que ver, dice el profesor, le dio un giro literal. Semanas después digo, háblame sobre tu enemigo. ¿Quién a los 12 años tiene enemigo? Nadie. Y yo puse mi enemigo el cigarrillo y cuento la historia de un padre de familia que va al médico y le dicen que por fumador tiene cáncer pulmonar. Todo el mundo dice el profesor un tiro literal y eso hizo desarrollar en algunos porque otros no le hacían caso nada más que que no me toque a mí, que no me toque a mí. Pero ustedes hagan la prueba, pongan una palabra y escriban para que sean creativos. ¿Otra pregunta? Muy buenos días, mi nombre es Milagro y mi pregunta es la siguiente. Aparte de escritora, usted tiene otro trabajo. No. Mis trabajos son leer, escribir y atender a mis lectores. Esas tres. y todos relacionados con la literatura porque por eso trabajé primero para después retirarme y dedicarme 100% a la literatura. mi profesor de español y también que en mi casa todos eran lectores. Miren, cuando nos reuníamos así los fines de semana cada uno tenía un libro. Esa fue enseñanza de mi madre educadora. en esta línea me gustaría comentarle una experiencia que me ocurrió ayer casualmente. Ayer en la tarde iba por el corredor sur con el que es el padrino de mis hijos y el que se sentaba con mis hijos inclusive en muchas oportunidades a leer. Hoy día yo tengo una hija que es arquitecta y ella se leyó toda y todavía lee todas las novelas. Desde que entró a séptimo grado su primera novela fue todo hecho por el niño también no pasamos ni otras novelas más. Pero que él me dice ¿qué tienes para mañana? Yo tengo algo muy especial voy a pasar una mañana con Romel también tú la conoces yo no pero la voy a conocer y después me dice esa familia debe ser algo muy especial se lo quiero decir porque me lo dijo la persona y le digo sí porque mira que para ser escritor tienes que tener inspiración y dice no pero no solo ella toda su familia es especial me dice su hermano su sobrino que canta muy lindo esa es una familia que dice aquí pienso que debe haber tenido una base de inspiración yo digo bueno en todo hogar la base de inspiración son los padres pero no te preocupes yo mañana te lo investigo si te acaba de contestar la vez yo te voy a decir algo más mi papá era muy lector y todo pero mi madre era educadora en los tiempos que eran dobles jornadas y no había índice y a ella en primer grado le tocaron niños de 12 13 11 años habían 6 ella dice todos los niños aprenden hay que ver que unos necesitan más dedicación que otros y ella le decía a los padres de familia llévenmelos de 5 a 7 de la noche para yo reforzarles el conocimiento y cada hijo de ella era tutor yo era tutor a los 7 años de un niño de 11 que era gordísimo desaplicado llevarle la mano era una lucha y eso me hizo a mí esa vena pedagógica ustedes ven aguantando cuando está explicando algo como enseña entonces eso hizo ella en cada uno de sus hijos porque ella quería atender a esos niños que nadie les había puesto atención pero a la vez quería compartir con sus hijos por eso que esa novela la vida de compromiso yo se la recomiendo porque es ustedes van a ver renueva compromiso les da el reconocimiento y ustedes sienten que ustedes están viviendo esa novela entonces es muy importante que la familia se una que la familia comparta porque miren yo vi el chat de una niña le digo me dejas ver escuchar decía escritora y el chat decía ¿qué vas a hacer? ¿cómo estás? no ponía ¿qué vas a hacer? nada ¿para dónde vas? para ningún lado ¿va a llover? y tengo calor que constructivo es eso en vez de estar chateando eso pongan el celular aparte y pónganse a leer un libro miren yo en Facebook de vez en cuando chateo con ciertos lectores pero a mí me escriben bien a mí no me van a poner quiero con K y amor con H para nada yo le digo aprenda a escribir con tu escritora saludo cierro el chat fin entonces yo también doy videoconferencia yo no sé profesora si ustedes tienen internet aquí miren profesora a través del programa de Sky yo ahora se los muestro que es fácil la maestra o la profesora de computadora y si no yo les enseño usted sale presentando al grupo salgo yo al lado después cada estudiante como ahora sale aquí haciéndome la pregunta y yo contestándolo yo lo grabo queda para mi canal de YouTube para todas las redes sociales ¿en qué ayudamos esto? hay lugares de difícil acceso y entonces las profesoras bajan ese video lo llevan tienen proyector que no tienen internet y se los muestran y entonces los niños que han leído la novela se dan cuenta de cuáles son las preguntas inclusive los niños hay muchos que saben usar todo eso ¿ustedes acuerdan que nacieron con el mouse y el celular acá? esa es la generación entonces también podemos hacer eso porque yo sé que aquí no están todos los estudiantes de la escuela y podemos ir grupo por grupo que cada estudiante por lo menos aquí buscamos un proyecto hay tal proyecto ¿sí profesora? y entonces por grupo así que toda la escuela fuera a conversar conmigo eso lo podemos hacer eso no significa que yo no vaya a venir yo vengo para la celebración de la semana del libro pero ustedes también van a poder cada vez que lean un libro mío preguntar y eso va a ser más rica la lectura porque cualquier cosa que no entiendan ustedes se la preguntan pero ya veo que las preguntas me entendieron todos hay algo que los estudiantes no se atreven a preguntar la muerte de tú y yo les voy a explicar yo no la tenía en el esquema de repente yo escribo sin mi dios futuro le di respiración artificial y nada yo trataba de revivirlo y nada tres días sin escribir y continúo cuando continúo me doy cuenta del mensaje el crimen no pasa yo prefiero que muera Tuti en la novela y que el chico que va a meterse en la familia diga no porque me juego la vida no porque me puede matar la policía la pandilla u otro maliano entonces cuando Tuti está muriendo es una muerte redentora porque él dice acuérdate de los pelados le dice para siempre en la fundación Roberto por el buen camino porque cada vez que llega un nuevo integrante le cuentan la historia de conversión que tuvo Tuti que inclusive acuérdense él convierte a su madre ella ya no creía en nada y él va educando a su madre a medida que él va aprendiendo entonces para que les quede claro por qué de la muerte los jóvenes tienen que tener claro algo la pandilla la delincuencia te llevan al cementerio al hospital o a la cárcel no quieren eso tomen el buen camino que el que está en el buen camino no corre esos pies hay las muchachas todas románticas usted mató a Tuti y digo no lo mató la pandilla que es eso y el que ayer no muere no va a morir a sombrerazo entonces es preferible que el chico diga yo no quiero esta suerte y cuando le ofrecen lleva la droga para cárcel para nada me puede pasar esto miren los chicos que presentaron Roberto por el buen camino 17 chicos del centro de cumplimiento yo le pedí permiso a la a la ministra se salvaron 16 uno es ingeniero el otro es chef miren diferentes profesiones cada vez que uno cuenta suplente de representantes cada vez que se encuentran conmigo me dicen madrina uno se graduó el año pasado de abogado uno perdió el camino le mataron un hermano y hasta ahí llegó su pueblo pero de 17 se salvaron 16 quiere decir que ellos se pueden rehabilitar otra pregunta jóvenes pregunten para que no se duerman preguntas esa pregunta que le hacen al compañero háganmela a mí para que cuando la maestra le pregunte se sacan 5 buen negocio ese pregunte la niña bella el nombre de la niña bella el título mira el título de la niña bella había una amiga mía que decía ponle niña bonita que es más poética digo no ella se va a vivir al gueto y en el gueto cuando ve a una niña no le dicen niña bonita le dicen cómo está bella no es así no es así entonces cómo yo le iba a poner bonita niña bonita bonita lo usan los españoles los españoles se encuentran contigo y dicen cómo estás bonita pero aquí y en lo barrio es bella entonces yo quería que desde el título viera pero miren ustedes la niña bella va al barrio y en el barrio este es buena los maleantes son los menos y se encuentra con dos que la protege y guatina entonces para que vean que no podemos estigmatizar es decir en ese barrio todos son maleantes la mayoría son buenos los maleantes se destacan más por el nivel de maldad buena pregunta también yo soy incapaz de darle trabajo a un niño digo pero por qué tienen que trabajar es decir que si no llevo cinco dólares mi padrastro no me deja ir a la escuela que es lo que más me excusa digo yo que es terrible yo le dije vamos a conversar aquí y yo te voy a dar esos cinco dólares conversé con el niño de nada valía que yo lo acusara porque entonces se quedaron sin el sustento entonces yo dije yo voy a hacer un llamado a la sociedad qué pasa que le digo a mi cuñada Ailín mira este niño dice eso no es nada en un campo de conocida hay un niño que tiene 11 años no sabe ni leer ni escribir porque el papá la mamá lo abandonó y el papá se lo lleva a un momento a trabajar ese es el personaje con mi vida yo me voy con esa idea y me encuentro con un empresario en Panamá que es del interior y le hago una pregunta ¿tú has hecho algo? por la gente de tu campo dice ¿cuál es mi campo? ese no es campo esa es una ciudad yo que va a ser ciudad es campo y siente que orgulloso de elegir del campo digo tú sabes que yo voy a hacer una novela donde el personaje que no ha ayudado a nada le da un infarto cuando le está muriendo se acuerda que se ha hecho nada por los demás de la gente dice pero que él es más cruel dice quiero que sepa que él me dijo que él tenía muchos años que no lloraba y leyendo esa novela lloró entonces esa es una novela de amor y solidaridad y el personaje de Jairo a pesar de que no es el personaje principal es el que representa el amor cuando lo adoptan la mamá tenía el vacío de los hijos que se habían ido sin embargo él llena ese vacío de amor y cuando él muere queda en el corazón de la madre porque a veces porque en la muerte yo estuve averiguando en el hospital más del 50% de los niños con esa leucemia muere yo no podía poner que los dos se salvaban pero a veces no podemos curar pero siempre podemos cuidar un enfermo grave terminal va a morir pero que sus últimos días estén llenos de amor eso se llama cuidado paliativo entonces cuando Jairo muere todo el mundo lo recuerda para siempre entonces esa es lo que tenemos que hacer cuando nuestros abuelitos se enferman a veces no los vamos a poder curar el médico no los puede curar pero todos nosotros los podemos cuidar y ese es un mensaje de solidaridad y amor que tiene esa novela y la educación como única puerta de salida de la pobreza miren con la educación todo ese pueblo mejora entonces esa es una novela muy hermosa alguno quiere hacer otra pregunta bueno han hecho bastantes preguntas no hay quejas de eso profesora la lectura es la llave maravillosa de la información cuando leemos abrimos un campo muy grande de oportunidades no solamente con otras personas sino también en nosotros mismos y nos ayudan como se llama el libro fíjese que la autora habló en dos oportunidades de la muerte y a veces son puntos que no queremos hablar de la muerte y lo vemos como algo negativo pero en su espíritu vemos que la muerte a veces sirve de algo negativo es terminar con algo negativo para empezar una nueva vida las personas cuando mueren también tienen otra vida espiritual no termina todo algo importante en la novela vida de compromiso yo digo la muerte no existe porque la muerte no existe porque entre la vida y la muerte hay un puente y si ese puente está construido de amor y no olvidas al ser querido siempre va a permanecer en tu corazón entonces ese es el mensaje miren hay algo particular cuando ustedes están leyendo yo logro colocar al lector en la escena más rara ustedes con tutti sienten que van en el carro y que llevan a Susana y que paran el carro porque eso lo tiene que hacer el lector para poder atrapar el escritor para atrapar al lector en vida de compromiso hay un naufragio mi abuela muere en un naufragio y su muerte es un acto de amor porque ella se da cuenta de que mi tío no podía salvar a su esposa embarazada y salvarla a ella y ella se desprende entonces esa escena del naufragio yo le pregunto a una amiga mía ella es media loca y le digo mira tú leíste la novela tú te sentiste en el naufragio del barco La Unión dice me sentí en el titán eso que quiere decir que yo creo una escena cinematográfica que ustedes sienten que ustedes van en el barco así es en toda la novela entonces esas novelas les va a gustar muchísimo a ustedes entonces ¿qué otra pregunta jóvenes? ¿cuántos estudian? yo llevo la estadística profesora porque yo tengo que llegar por sobrero a diez mil en el año y ya pasé ¿cómo cuántos estudiantes hay aquí? hay cuatro grupos como siete hay 120 más los profesores porque yo cuento los profesores la directora perfecto pero hay un grupo que también que tiene la novela pero no está en el tiempo está incapacitada pero sigue lleno también pero miren eso es importante ¿por qué? porque cuando yo hago los videos yo cuento los que están viendo el video y después los que lo ven hay un video del IPT de Artur Fuerias Madrid y él le dijo a los padres leanlo y manden el video tiene 432 visitas entonces yo ahora después voy a editar ese video y ese video va a tener visitas y se van a dar cuenta sus padres buscan miren mi página web www.tai.com rosetapia.com abajo tienen todas las redes sociales buscan youtube le dan click y ahí va a estar el video de ustedes ¿y otras preguntas? como si este punto algunos niños querían que usted le autografiara su nombre perfecto no querían que usted se fuera así para mantener el orden y por vamos a ver así para que no todo se levanten a la y vamos a ver y vamos a ver otra vez vamos a ver vamos a ver vamos a ver gracias siguiente fila chau chau Gracias.